¿Hasta dónde nos quiere llevar realmente este gobierno? ¿Hacia la destrucción de Guatemala como una república? ¿Hacia la consolidación de un Estado que no necesariamente es el de Estado de Derecho? ¿Hasta dónde nos querrán llevar? ¿Hacia la destrucción de las instituciones? ¿Hacia la pérdida de la creibilidad? ¿Hacia la desesperación de la gente? Todos los días vemos actos de corrupción, vemos actos de malversación de fondos, vemos cómo sobrevaloran las cosas. Para muestro un botón, el ministro de Gobernación nos dice que va a hacer una cárcel en la Granja Canadá en Escuintla para ubicar a 5 mil reclusos y que nos va a costar nada más y nada menos que mil millones de quetzales. Si dividimos esos mil millones de quetzales dentro de los 5 mil lugares donde pueden estar las personas ubicadas, vamos a encontrarnos que nos van a costar 200 mil quetzales cada espacio de recluso. Con 200 mil quetzales no se hace una buena casa. Honduras aprobó recientemente un sistema de control en las fronteras. Le costó 10.5 millones de dólares. Aquí en Guatemala no lo quieren vender exactamente lo mismo a 878 millones de quetzales. La misma cosa. La corrupción es inaguantable. A usted, señor presidente, que es el llamado a controlar el organismo ejecutivo, yo le invito a que reflexione. El camino que está siguiendo es un camino muy peligroso. Nos va a llevar irremediablemente a la confrontación. No vamos a tener un proceso electoral en paz. No vamos a tener un proceso electoral en donde la justicia se haga prevalecer. Vamos a tener un evento electoral en donde usted y la persona que tiene a la par suya en la vicepresidencia lo único que quieren hacer es manipular el sistema para quedarse cuatro años más haciendo exactamente lo mismo que han hecho hasta ahorita. Nada para la gente. Todo para ustedes. Guatemala está urgida de una revolución del sistema político. Y esa revolución del sistema político tiene que principiar por nosotros, los ciudadanos. En donde tenemos que decir ya basta. En donde tenemos que levantarnos, sacudirnos y principiar a cambiar a todas estas personas. No hay otra forma de hacerlo. Hacer esa revolución política por medio de la democracia, del sistema democrático, es el mejor camino para mandar una elección a los corruptos y a todas esas personas que, vinculadas al crimen organizado, dirigen las instituciones del país. Guatemala, estamos urgidos de un gobierno honesto, de un gobierno decente. Y lo último que queremos es que se repita la maldad y la perversidad que ha habido en este gobierno. Yo los invito a que reflexionemos. La respuesta a la solución de los problemas está en nosotros los guatemaltecos. No está en el gobierno. El gobierno lo único que ha hecho es apropiarse de nosotros, de nuestras vidas, de nuestros ingresos. Y nos quieren eliminar cuanto sea más fácil a las personas que levantemos las voces. Hoy, Guatemala está urgida que los hombres y mujeres dispongamos de nuestro tiempo para dedicárselo un poco a la nación. No hay otra forma de cambiar el país. Nada más que haciendo lo correcto. Y este gobierno y lo que está en el sistema político actual no van a hacer lo correcto. Van a ir a hacer exactamente lo mismo que hoy nos tiene hundidos en la miseria, la ignorancia. Que Dios los bendiga. Pero especialmente, que Dios bendiga a Guatemala.